¡Así se baila! Se va a quedar a bailar con la jerez otra vez Se va a quedar a bailar con la jerez otra vez Se va a quedar a bailar con la jerez otra vez Se va a quedar a bailar con la jerez otra vez Se va a quedar a bailar con la jerez otra vez Estás escuchando la mega mezcla de DJ Checo ¡Ajá! 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 A bailar los palitos Con sus tropas más honores Y la jereza La jereza La jereza Ven a bailar que ya llegó la jereza Para que muevas los pies al derecho y al revés Ven a gozar su copa amargo Llegó para ponerte a bailar con este ritmo y sabor La jereza Por esa calle me voy Y por la otra doy la vuelta Por esa calle me voy Y por la otra doy la vuelta La mujer que a mí me quiere Que deje la puerta abierta La mujer que a mí me quiere Que deje la puerta abierta Paseándome por mi pueblo Me dijo una moranita Paseándome por mi pueblo Me dijo una moranita Aunque yo soy exquisita Pero tú por ahí la pierdes El que anda mujer bonita Se acuesta pero no duerme ¡BARCO FLORES! Le dicen la presumida ¿Por qué baila zapateado? Le dicen la presumida ¿Por qué baila zapateado? Me dicen la muy prendida Si usted quiere hasta lo baño Nomás déjase temprano Porque tarde le hace daño Ya no me voy a bailar Porque ya cantar no puedo Ya no me voy a bailar Porque ya cantar no puedo Que le siga zapateando Esa vez por ti me muero Que me siga la tambora Hasta cuando se me encierro Estás escuchando La mega mezcla De DJ Checo ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Desinclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Desinclina a dominarte los ojos Es la hechicería Que me ha concentrado en ti Es la hechicería Que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene achiote con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Tiene achiote con hojita de querer Entre las mujeres, mi vida Tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida Tú serás Mechicería 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 Que me da la alegría Mechicería 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 Que me da la alegría Tiene ahí Mechicería Que me da la alegría Mechicería Gracias por ver el video. 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 Gracias.